Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están? ¡Feliz viernes! Terminamos semana. Terminamos semana con muchas actividades, ¿verdad? Imagino que hicieron muchas, muchas, muchas cosas en su casa. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Listos para empezar hoy? Nuevas cosas. ¿Quién está por ahí? Déjenme ver quién está por ahí. Déjenme saber para poder comenzar. Esperamos que estén uno o dos personitas conectados para poder, para poder empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy, como vamos a terminar con nuestro proyecto de primavera, entonces, pues vamos a crear un qué? Un arco iris. Sí, un arco iris que nos alegra el día. A mí me gustan mucho los arco iris. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con maestra Ale. Un lindo arco iris. Muy fácil, muy práctico y sencillo de hacer. ¿De acuerdo? No sé si se escucha mucho la música. Vamos a bajarle un poquito. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a decir qué materiales vamos a necesitar para trabajar. Primero, bueno, vamos a necesitar pintura. ¿Verdad? Pintura que yo ya preparé aquí con tiempo. Necesitamos color morado, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. ¿Cuántos colores son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis colores. ¿Por qué son los colores del arco iris? No he saludado a nadie. Hola, Pati, Nayeli, Lucy. Hola, tía. Tía, gracias por estar aquí. Entonces, ¿qué más necesitamos? Aparte de pintura, hojas blancas. Si no tienes hojas blancas, está bien, puedes usar hojas de otro color. O quizá un pedazo de cartón, hojas recicladas. No te preocupes. Lo importante es trabajar y hacer la actividad. Necesitamos un poquito de cinta. Ahorita van a ver por qué vamos a necesitar la cinta. Y nuestro arco iris lo vamos a hacer con huevitos de Pascua. Yo sé que ustedes en su casa tienen huevitos de Pascua. Y si no tienen, porque quizá ya los perdieron durante la semana, o también nos están mirando desde otro lado, que yo sé que por ahí va a tener a algunos niños que se iban a conectar desde México. Saludos para ellos, que siempre nos mandan un mensajito. Entonces, puedes usar un rollo de papel, perdón, un tubo, ¿ok? Ok. Entonces, y tengo un vasito para estar lavando, si es necesario, el pincel, si es necesario. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, te voy a mostrar el arco iris que vamos a hacer, porque no sé si lo alcanzas, perdón, no sé si lo alcanzas a mirar. Quizá lo alcanza a mirar, y si no, vamos a ver un poquito. Mira. ¿Ya viste? Este es un arco iris que me quedó grande. Y aquí tenemos otro que me ha hecho preparo y está un poquito más pequeño. ¿Sí? Vamos a hacer un papel grande con hojas blancas. Ok. Nuestras cuatro hojas blancas. Cuatro. Las voy a unir, para eso necesito la cinta, para unirlas, porque en una sola hoja no alcanza a mirarse bien o es su arco iris. Y nosotros queremos que se vea bonito, que se vean todos los colores, ¿verdad? Entonces, vamos a unir nuestras hojas blancas con cinta. Si no puedes hacerlo, pídele ayuda a mami, a papá, a tus abuelitos, tus tíos. ¿Quién está contigo esta mañana? Ok. Los vamos a poner, las vamos a unir, de tal manera que nos quede un papel grande. Ok. Para eso es nuestra cinta. Vamos a ver. Hola Moni. Hola Erika. Hola Dianis. Aria, Violeta, Maestra Elsie. Uy, me da gusto saludarlos a todos ustedes. Claro, buenos días. Es una mañana muy, muy productiva. Ok. Ya tenemos aquí nuestro papel grande, ¿verdad? Con cuatro hojas. Donde quedaron los pedazos de cinta, vamos a ponerlo al revés porque si no nuestra pintura no nos va a quedar bonita. Ahora sí, ¿qué voy a hacer con los huevitos de Pascua? Los voy a abrir o tomo mi tubo y los voy a, voy a agarrar pintura de mi plato. Ok. Mira. Voy a moverlos un poquito aquí. Está fácil de hacer, si lo puedes ver. Y voy a empezar a hacer, voy a hacer uno un poquito más pequeño para que nos alcance el tiempo, pero tú lo puedes hacer del tamaño que tú quieras. Vamos a poner tres, tres círculos de color morado. Ok. Vamos a poner en la parte de abajo de nuestra hoja. No sé si lo alcanzas a ver. Vamos a poner uno, dos y tres. Mira, te voy a mostrar cómo nos quedó. ¿Sí lo puedes ver? Uy, uy. ¿Sí lo mira? Ups. Permítame. Ahí está. ¿Sí lo puedes ver? Ok. Tres. Ahora sí. Yo creo que de ahí sí se mira. Sí se puede ver lo que vamos a ir dibujando. Ok. ¿Qué pasó? Está bien. Ah, y ustedes también, es que mis niños están también haciendo su, sus obras de arte. Sus, sus, su arco iris. Ok. Ya que pusimos morado, ¿cuál sigue? ¿Qué color? Azul, ¿verdad? Ok. Vamos a agarrar entonces, vamos a poner por aquí a un ladito nuestro huevito. Y vamos a poner un color azul, igual. Metemos, sumergimos aquí, agarramos pintura. Y vamos a ponerlo junto cerca de las que hicimos de color morado. Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Si no se completa, volvemos a tomar. Puedes ver que no se utiliza tanta pintura. Otro más y uno más. Ok. Muy bien. ¿Cómo nos va quedando? Muy bonito, ¿verdad? Nos va quedando muy bonito nuestro arco iris. Vean, se los voy a mostrar al revés. Ahora sí. ¿Qué color sigue? Verde. Vamos a poner ahora verde. Vamos. Y volvemos a meter. Y vamos a poner a marcar en nuestra hoja blanca. Seguimos. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Lo están haciendo junto conmigo? Y si no lo están haciendo ahora, ¿lo quieren hacer más tarde? Está muy bien. Nos dejan por ahí su foto del trabajo que hicieron. Se lo mandan a maestra Ale, a su maestra de su grupo, o lo ponen directamente en la página de mi casita. Vamos a agarrar un poquito de más verde porque necesito más. Ok. Ok. Una vez más. Para que nos quede con mucho color y nos quede bonito. Ok. Ya quedamos con el color verde. ¿Terminamos el color verde, chicos? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Después del verde, ¿qué otro color tenemos? ¿Qué otro color tenemos del verde? Amarillo. Vamos a hacer la siguiente línea de círculos amarillo. Ok. Vamos a agarrar otro huevito. Miren, yo estoy usando diferentes huevitos porque yo tenía bastantes. Pero si tú no tienes muchos, o si no tienes seis partes para hacerlos, no te preocupes. Con uno solo lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Ok. Vamos ahora con el amarillo. Igual. Vamos a meterlo. Giramos. ¿Cómo va quedando? Yo sé que es muy bonito. Ustedes hacen unas obras de arte muy bonitas. Ok. Seguimos. Tres, cuatro, cinco. Ayúdala con toda la maestra. ¿En cuál se quedó? En el cinco. ¿Qué sigue del cinco? En el seis. Seis, siete, ocho. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Uno más. A ver. Ocho, nueve, diez, once. Y uno más para que quede con... Recuerda que las veces que sean necesarias de tomar pintura, puedes hacerlo. Ok. Mira. Las veces que sean necesarias, tú toma la pintura para que te queden los círculos bien marcados y se pueda mirar, se pueda apreciar. Voy a tratar de levantar. A ver si se puede. ¡Y se conoce el ojo! Mira. ¿Lo ves? Ahí va quedando nuestro arco iris. Muy bien. Les voy a dar un tip a todas las mamás que nos miran. Ustedes también lo pueden hacer. Les sirve mucho para relajarse en estos días tensos. Este... Si no lo quieren pintar porque se ensucian, pueden dibujarlo, agarren colores y vamos a hacerlo. De verdad que es un método también de relajación para las mamás. Saquen todo el estrés dibujando, pintando. Voy a saludar. Hola, tía. Hola. Norma. Meño. Muchas gracias por estar aquí. Mayra. Keila. Maestra Keila. Naimelin. Sandra. Hola, hola, Esme. Gracias a todos. Gracias a todos los que nos están mirando desde California y México. Somos internacionales. Gracias. Gracias. Gracias a todos, tía. Gracias, tía, por estar aquí. Ok. Nos quedamos en el amarillo. Ahora, ¿cuál sigue? Ya casi terminamos nuestro arco iris. El anaranjado. Muy bien, Alonso. Anaranjado. Vamos a hacer una línea de color anaranjado. Ok. Ok. Vamos a tomar otro y vamos a agarrar. Yo usé un anaranjado muy fosforescente para que se vea. Ok. Muy bien. Ahora vamos a marcar los círculos de color anaranjado. Y seguimos. Uno, dos, tres. Tres. Seguimos. Cuatro, cinco, seis. Otro más. Siete, ocho, nueve. Ale, ¿cuál es el color? Ale, ale. Dígame. Ale. ¿En cuál me quedé? Discúlpenme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Diez, once, doce. Si te das cuenta, cada vez más ponemos más círculos. ¿Por qué? Trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Por qué? Porque el arco iris está creciendo. Diecisiete. Entonces, abarca más y más círculos. Necesitamos más círculos. Ahora sí. Nos falta el último color. ¿Qué color es? Color de la playera de maestra. Color de este vaso que tiene maestra con agua. ¿Qué color? Rojo. Muy bien. Color rojo. Ya para terminar. Ok. Vamos a marcar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve. Cuenta conmigo. Ponemos más pintura. Diez, once, doce, trece. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Y hoy no salió uno más que el naranja. Dieciocho. Ahora sí. Lo terminamos. ¿Quieres mirarlo? ¿Cómo quedó? Muy bien. A ver, voy a levantar un poquito otra vez. ¿Ves? Gracias por estar aquí. Me da mucho gusto saludar a muchos. De mi casita filadense, de mi casita forward. Y a mucha familia que me está mirando. Ese apoyo. Ese apoyo. Muy bien. Ahora sí. Lo terminamos. ¿Viste cómo quedó? ¿Te gustó? Es muy fácil de hacer. Recuerda que si no tienes huevitos, puedes usar un tubo de cartón de papel higiénico. Igual, maestra decoró este con unas nubes y un sol. Si tú quieres hacerlo, como nos quedó pintura, tomas pintura azul y vamos a hacer unas nubes bonitas. Hoy aquí, en Texas, está nublado. Quizá más tarde pueda llover y sentimos un poco de frío. Como la nieve. Probablemente, pero no creo que eso suceda. Y el agua que tenía preparada era para mojar mi pincel, para limpiar la pintura. Y voy a agarrar un poquito de amarillo y vamos a hacer un sol. ¿Sol? Puede ser un sol, nubes. Dígame. Yo quería mezclar azul cuando ya tenía azul y blanco así para que sean como el cielo. Ah, lo puedes hacer. Muy bien. Ahora sí. Mira, ¿cómo te quedó? Guau, qué bonito. Fácil de hacer. Rápido. Y no necesitamos más que pintura y unas hojitas por ahí. Si no tienes pintura, puedes colorearlo. Pero haz un arco iris. Gracias. Eso es todo de mi parte. Saludos para todos. Feliz viernes. Que pasen un bendecido fin de semana. Y nos vemos el lunes. El lunes voy a estar otra vez aquí con ustedes para trabajar. Gracias. Les mando un beso a todos, amigos de mi casita. Los extrañamos mucho y esperamos vernos pronto. Hasta luego.